chicos bienvenidos a este canal un nuevo vídeo en el día de hoy te recuerdo siempre que la forma de apoyar este canal es darle un like comentar ahí debajo y si tienes amigos que le gustan los videojuegos le gusta estar a tanto de las noticias filtraciones este es el canal así que comparte el link a ellos miren hoy vamos a comentar una información algo que ha salido que ha llamado la atención que está ahora mismo todo el mundo está hablando pero yo hice varios vídeos de que el playstation 4 esta consolida de sonic tremenda consola la ps4 como que este 2022 iba a ser su último año de vida como que ya no van a lanzar juegos muchos comentarios ahí que no estaban de acuerdo conmigo yo les respondía que sony no la iba a seguir apoyando y la verdad es que me han callado la boca sony y los desarrolladores de terceros siguen apoyando a playstation 4 solamente hay que ver el año que viene que viene de parte de los desarrolladores de terceros viene resident evil 4 remake viene street fighter 6 viene assassin creed mirage y mucho más todos juegazos siguen apoyando la los desarrolladores de terceros y la también la propia sony que se pensaba como que este año él con el grupo al ragnar lo que sale en noviembre iba a ser ya el último juego de parte de sony yo pensaba eso nada que ver ahora mismo salieron unas declaraciones que una entrevista que le hicieron al líder de playstation en este estudio es el mejor donde él confirma que van a seguir lanzando juegos pro generacional van así como el gorgo al ragnarok así como el horizon for the west que son juegos pero generacionales van a seguir lanzando los juegos para el año que viene 2024 y 2025 así que esta consola va a estar más viva que nunca vale la pena totalmente que ese era el miedo que tenían muchos jugadores que me comentaron ahí debajo como que en el vídeo que hice como compré mi playstation de balde no 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 esto va a seguir voy a leerle las declaraciones que dio el líder del playstation estudio miren aquí estamos en la página de vandal miren aquí él dijo en unas declaraciones que dios en el sports en medio llamado axios ciertamente no queremos olvidar a los millones de jugadores activos de playstation 4 y queremos asegurarnos de que haya grandes juegos comenta holtz él lo va a elegir caso por caso según él recuerde que para el año que viene está en marvel spider-man 2 hay un juego de volver en el desarrollo hay muchos juegos de servicios de juegos online él va a lanzar seguir lanzando juegos también parece que la falta de stock de playstation 5 también lo han hecho recapacitar a él y a sony y van a seguir apoyando esa consola que no deja de vender yo creo que la playstation 4 es tal vez la consola más exitosa de todos los tiempos de sony vende muchísimos juegos la gente no la quiere soltar se ve bastante bien miren el resident nivel 4 remake que la van a aportar el horizon for by the west lo bien que se ve en la consola también el último caldurie la beta que tuvo el modo de warfare 2 yo lo vi y me sorprendió la calidad del juego parece de playstation 5 lo recomiendo pero le estoy poniendo un vídeo hay para que ustedes vean se ve muy bien esta consola todavía tiene vida más allá de 2024 o 23 20 23 24 va a estar viva que yo pensaba como el día que este era el último año me cerraron la boca así que los jugadores que quieran adquirir un playstation 4 este año pueden hacerlo tranquilo que va a seguir siendo apoyada y también el catálogo que tiene esto es tremendo demasiado juegos bueno en playstation 4 esa era la información que le quería comentar que sony va a seguir apoyando esta consola la ps4 con más juegos pro generacional eso quiere decir que son juegos exclusivos juegos de tal vez marvel spiderman de ese calibre volver y hay que esperar a ver cuáles son esos juegos pero por ahí anda la cosa si va a salir residencial 4 remake en esto van a ser de alto calibre esos juegos los jueguitos de dique doble a por ahí cosas como que la gente no le interesa mucho son juegos bueno que se quiso referir a bueno gracias por quedarte hasta el final te recomiendo o te pido que nos apoyes con un like con este vídeo y un comentario ahí debajo eso nos ayuda muchísimo bueno gracias y hasta la próxima